hola buenas soy mario cerdeño de los lunes serie filos y bueno hoy tenemos una entrevista muy querida tengo aquí conmigo a mi lado virtualmente a darne fernández qué tal todo hola qué tal muy bien encantada de estar aquí contigo mario por fin hablamos un poco de los nervios un segundo antes de la entrevista y es que esto está triste un poco estoy un poco nervioso lo voy a reconocer yo también yo también porque no lo han pedido no lo han pedido hay que hacerlo bien claro claro que sí y yo lo siento por no haberte contestado pero es casi una locura de año y pico que yo sea una locura así que lo siento mucho pero estoy encantada de estar aquí contigo pero bueno antes de empezar con la pregunta clásica pero eso está bien es trabajo es una locura pero trabajo sí 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 y ahora hablaremos tranquilamente de todo sí 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 bueno pues nuestra primera pregunta clásica que le gusta mucho la gente aunque ya te conocerá mucha gente de muchos años pero bueno yo te la pregunto quién es darne fernández tú me lo dices me la contesta como quieras ostras la creo que la pregunta más difícil quién soy yo pues ahora mismo daphne es una mujer de 38 años nacida en madrid que ha estudiado danza ha estudiado interpretación no en o sea no como una como una escuela sino muchos cursos con muchos maestros y nada que ahora está rodando cuatro estrellas y es madre de dos niños y no sé qué más te puedo decir una mujer muy trabajadora muy exigente feliz de la vida yo somos de la misma quinta además yo he crecido viéndote viéndote toda la vida en televisión y fíjate que curioso de tenerte aquí después de haberte visto tanto tiempo en televisión fíjate lo que es lo que es lo que es la vida ya tío la verdad es que para mucha gente como tú por ejemplo hemos ido creciendo juntos totalmente sí y después de salir de un paso adelante que pensaba que nunca jamás me iba a quitar la etiqueta de marta ramos esa etiqueta duró mucho muchísimo luego aparte se emitió en francia italia y ya eso fue una locura máxima pero bueno o sea al final pues eso he seguido mi vida he hecho un montón de series he hecho pelis y aquí sigo viviendo de mi profesión que es complicado y además complicado y una persona que luchar mucho muchísimo sobre todo hay que luchar contra uno mismo contra tu cabeza porque bueno ya hablaremos si quieres nos meteremos un poco en el tema pero ostras salgo más difícil de esta profesión yo creo que es la lucha contra uno mismo es en esa lucha es más yo creo que es en esta profesión así como está diciendo la lucha contra uno mismo has luchado muchas veces contra ti o sea sobre todo yo por ejemplo después de ser madre yo nunca he parado gracias a dios o gracias a mi suerte o gracias a mi trabajo gracias a que he estado donde tenía que estar pues siempre he podido vivir de mi profesión pero cuando fui madre es verdad que que el teléfono paró de sonar y claro ya te empiezas a plantear un montón de cosas en plan de ya no no soy buena actriz o es que me llamaban por ser joven y mona y tener cuerpazo o no cuerpazo pero entonces digo ahora no soy ni joven ni todo cuerpazo y entonces te empiezas a plantear que igual era mala actriz sabes ya esto es mi cabeza y sobre sobre todo cuando no tienes mucha autoestima se te pasan muchas por la muchas cosas por la cabeza y casi todas no son positivas o sea son como lo peor de lo peor pero bueno no sé por qué te decía esto pero ahora estoy en un momento súper bueno no hablamos un poco de esa lucha contigo contigo misma de lo difícil de lo difícil que es esto pero siento que al final cuando tú más has dicho una de las cosas que te replanteaba es ya no soy joven y bonita no sé soy yo muy mayor pero siento que las mujeres siempre han visto ese problema por por desgracia y menos que las cosas yo lo que están cambiando un poco pero siempre los papeles femeninos están un poco en ese sentido que a partir de cierta edad parecía que ya no había papeles para mujeres de más sí sí o sea los papeles en el cine o en la televisión española era la novia del protagonista que normalmente era una chica mucho más joven que él y luego ya pasabas a ser la abuela o sea no había mujeres de 30 de 40 ni de 50 ni de 60 o sea de repente pasaban desapercibidas es verdad que ahora mismo la cosa no es así de hecho bueno acabamos de ver a mar en alterio que acaba de ganar un goya por una peli que hace de una mujer de su edad cuatro estrellas las protagonistas son mujeres de 30 y muchos 40 o sea yo creo que está cambiando mucho y bueno está cambiando tanto que las series más vistas son las que son están protagonizadas por mujeres y por eso yo creo que ha llegado una una buena época también para mí para todas para mí al hablar de antes de suerte pero también yo creo que más allá de suerte porque al final siempre hay que tener un poco suerte en la vida pero también yo creo que de talento dané porque tú llevas echando un poco vista tu currículum yo tú llevas muchos tiempos dedicados a esto prácticamente desde pequeña sí 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 la verdad es que toda la vida yo he tenido esto dentro del arte no nadie en mi familia ha sido artista pero es verdad que yo lo único que jugaba a mi casa era crear espectáculos a poner luces a maquillarme a poner vestuario es ahora lo que me hacía feliz mis padres supieron verlo y me metieron en este mundo y porque te decía esto y se es talento porque llevas mucho tiempo dedicado una persona sin talento no puede estar tanto tiempo tanto años actuando no 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 con la suerte a lo mejor te pillas un proyecto dos con suerte pero si todo lo demás ha sido a base de esfuerzo mucho esfuerzo mucha inversión en mí en cursos en creer en mí y en esperar el momento oportuno y antes de cuatro estrellas que yo había hecho un montón de castigo en un montón o sea un montón para los que se podían hacer y siempre me quedaba las puertas siempre siempre me quedaba las puertas entonces de repente apareció cuatro estrellas y bueno suerte sí suerte pero cuando aparece la suerte tú tienes que estar preparada tienes que estar preparada para recibirla y para hacer y para hacerlo bien también claro porque la suerte te viene te puedes coger el proyecto pero luego hay que mantenerlo y cuál ha sido combustible porque creo que al final tú dices sobre todo hablabas un poco también de esa mala época y demás cuál es el combustible que le ha que le ha llevado a darne a querer seguir dedicando todo esto sobre todo cuando hay malas épocas pues cuál es el combustible porque es algo vocacional o sea yo es algo que no no sé hacer otra cosa así se hace otra cosa pero pero no soy feliz haciendo otra cosa a mí me gusta mucho crear personajes vivir a través de otras personas porque quizá yo soy muy tímida y vivirlo a través mío me cuesta sabes pero tú eres muy tímida sí súper tímida súper tímida y vivirlo a lo mejor a través de otras personas cosas que yo no me atrevo sabes pero no no sé y luego también que soy muy trabajadora muy exigente y no nunca tiro la toalla jamás en mi vida jamás claro en ese sentido también te decía que está dedicado a una profesión siendo tímida es complicado ya ya por la exposición también mediática de estar expuesta siempre de ante la cámara a la opinión de los demás de tu trabajo eso es complicado una persona tímida si soy tímida como 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 daphne pero en cuanto me pongo un personaje es que me da absolutamente igual todo sí no sé quizá quizá este era mi camino sabes por eso mismo o sea que la daphne de ahora diría la daphne de esa que empezó de pequeñita sigue luchando y sigue esto lo tuyo sí 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 desde luego no cambiaría nada de lo que he hecho nada absolutamente nada además yo creo que te encuentras porque tú 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 mismo lo has dicho que lo que te encuentras en un momento muy dulce con dos proyectos que has tenido últimamente como cuatro estrellas y como la otra de monos sin pistola como éramos no se llamaba monos sin pistola y lo cambiaron algo sin cabeza eso tenía líos en el nombre estás en un momento bueno sí la verdad es que trabajar ya en nuestra profesión es estar en un momento bueno y luego encima yo me siento súper afortunada porque estoy en una serie en el que el personaje bueno que hemos creado un personaje maravilloso que amo profundamente y que tengo la suerte de vivirlo cada día y nada y parece que está gustando muchísimo y pues están haciendo muchos capítulos y la gente la gente te ama eso así es la gente tiene muchísimo cariño pues muchas gracias a mí me asustaba un poco eso porque yo sí que cuando hice este personaje yo me puse como algo de no no querer salvar al personaje no quiero salvarlo ella es como es habrá momentos en que la cago muchísimo y momentos en que en que no pero pero no puedo salvarla siempre entonces hay momentos en los que yo sí o sigo mucho twitter a lo mejor no veo los capítulos pero sí que veo lo que pone la gente en twitter y hay veces que dicen hay marta que mala nos escribió bien 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 porque las personas somos así no somos perfectas sabes entonces yo creo que por eso mismo a la gente le gusta el personaje y porque es es vulnerable es es ser un ser humano que se equivoca se va a equivocar muchas veces y yo creo que también personalmente dan ya más allá del personaje del que hablemos ahora también los han cogido un cariño muy grande a los actores a ti a los demás porque habéis como que habéis tirado mucho del carro de esta serie a mi parecer a lo mejor te equivocas lo que estoy diciendo creo que habéis tirado mucho caro mucho el carro en redes sociales no sé así os habéis implicado muchísimo en ese sentido yo creo que eso la gente la aprecia muchísimo sí a ver es que desde el principio esta serie estaba creada para que nosotros los actores fuésemos parte del proyecto entonces hemos ido creando junto con la productora y es algo un proceso que sólo me ha pasado en esta serie nos ha pasado en esta serie ha sido precioso en el que los productores han confiado muchísimo en los actores que han cogido entonces hemos ido creando nosotros los personajes y bueno lo de las redes sociales es que guanzalo caps que bueno si alguien es experto en redes sociales es él entonces él se le ocurrió la idea de crear un perfil y nada pues tú estábamos él y yo de community imagen ayer llevando las redes y como se fue gonzalo pues me quedé yo eres la capitana bueno a ver ojalá pudiera dar más contenido pero es que no me da la vida y ahora también se han metido vea o sea vea belén se ha metido a anajara y también tiene las contraseñas lo que pasa es que bueno pues también están súper leadas pero sí que vamos hablando de vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a hacer unas entrevistas sabes que tenemos muchas ideas en la cabeza eso es muy de agradecer cuando al final los actores directo del carro eso se nota y ahí lo que estábamos yo creo que se nota en el cariño con toda la gente ya hay muchas veces lo metemos en secuencias cosas así metéis cosas de que leyes o cosas de esas sí lo metemos al principio de todo cuando empezaron a relacionar a a no hay a luz con las con las zanahorias y ahora siempre que hay una secuencia ya despiden tener zanahoria sabes que hay muchos guiños a vosotros muchísimos muchísimos guiños los intentamos hacer todos sí eso es muy bonito de verdad me parece precioso además tú es tu primera serie diaria así de este nivel y me supongo que ha vivido lo que estamos hablando vídeo un poco en tus caras lo que lo que es los seguidores de diarias lo cariñosos que son los atentos que están que siguen diariamente en todo lo que hacen me supongo que incluso te hablan para alguna vez por la calle o sea es algo que mucho actor cuando no lo conoce y lo conoce por primera vez o es que es un mundo distinto si es alucinante es alucinante lo que en las cosas que os fijáis o sea yo alucino mogollón pero ojo que los guionistas también están muy pendientes de vosotros o sea que los guiones a nosotros nos dan guiones inmediatos no nos dicen nunca el futuro porque eso cambia muchísimo y puede cambiar muchas veces gracias a vosotros entonces no 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 perdáis o sea no no perdéis la esperanza porque os leen los leemos y vuestro vuestros comentarios pueden ir para un lado para otros o sea eso es así y a nivel profe y a nivel profesional por ejemplo un proyecto que es el primer proyecto que tiene de estas características como esta ciudad adaptando como actriz porque me tengo también ha sido todo un aprendizaje aprendizaje para ti ostras ha sido bueno ha sido y está siendo una de las cosas más duras que he hecho en mi vida en la primera temporada tengo que reconocer que me obsesioné o sea pero pero una cosa loca o sea sólo vivía para cuatro estrellas a lo mejor estaba ahí 11 horas de rodaje y luego llegaba a casa me pasaba tres horas cuatro estudiando viendo cómo podía cambiar cosas para que se entendieran mejor como sabes y incluso mario mi pareja me decía es que está sabes que sólo vives para eso dormía y cuando cerraba los ojos ni leía yo siempre leía por la noche ni le ni leía simplemente cerraba los ojos y veía vale esta secuencia tengo que hacer esto para esta la otra que y luego soñaba con la secuencia y era era una locura entonces al final de la primera temporada que tenía un montón de trabajo me dio una cosa a la espalda el día del balneario claro no se nota pero yo cuando grabé el balneario no me podía mover no me podía mover porque me dio un latigazo y no me podía mover y eso era que el cuerpo me está diciendo tienes que parar claro el cuerpo te dijo oye dané por un poquito freno a esto que te está pasando sí pero yo claro yo a ver si yo soy tan feliz haciendo esto que no que no hacía caso al cuerpo ni nada y entonces esta segunda temporada me la estoy tomando un poquito más tranquila pero igualmente sigo obsesionada con intentar hacer cada sabes que cada cosa tenga un sentido y bueno y que y hacer las cosas más interesantes por por como hablas dané no te conozco apenas al final de verte en serie de más pero yo te noto mucho muy feliz porque creo que este papel lo hiciste un poquito al principio antes de empezar la entrevista que te llegó en un momento clave no esto puede ser un antiguo un después más o menos de esta etapa tuya la que está viviendo ahora mismo este papel sí yo venía de pues eso de haber sido madre por segunda vez tenía la autoestima muy baja llevaba un varios casting en los que me quedaba a las puertas de hecho este personaje me salió por un casting que hice que yo pensaba que había hecho un horror de casting de hecho salí llamé a mi rep le dije por favor está muy nerviosa creo que me ha salido fatal por favor diles que lo quiero repetir y me dicen no me acaban de llamar y me han dicho que estabas maravillosa al final ese casting no salió pero salió esto salió cuatro estrellas que no hice casting nada entonces nada salió cuatro estrellas y fui y fuimos ahí a los ensayos y los ensayos claro yo yo pensaba que me estaban probando y estaba hiper mega nerviosa pero claro cuando estaba con dani es hija o ensayaba buscando a ni es hija yo me tiraba a la piscina y nadie empecé a recuperar el autoestima pero yo te juro que yo empecé esta serie pensando que era la peor actriz de del mundo fíjate cosas porque claro al final esto es algo la maternidad es así y la maternidad final en las actrices lo que estás hablando al final sale de un embarazo y tienes que pueden generar dudas y más si no te llaman por teléfono que esto estaba lo que tú me estás contando un poco no fue muy difícil esa época fue muy 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 difícil a ver muy difícil o sea ya la maternidad es algo muy difícil pero ya aparte de repente es bueno soy solo madre en las 24 horas no soy ni ni siquiera yo ni soy actriz ni soy nada entonces estás tan desubicada pero pero bueno fue un proceso un proceso precioso por eso este personaje siempre le tendré especial cariño porque me me salvo puede decirse que sí que me salvo eso es interesante no es verdad me parece me parece interesante porque te he preguntado un poco sobre la no te lo pregunto porque seas madre porque al final también esto se lo preguntan muchos actores también un poco como en la conciliación tú al final tienes una pareja con unos niños como la conciliación laboral y también la la familiar ahora que se habla tanto de eso de las conciliaciones es difícil conciliar todo eso es imposible pero pero claro esto es algo que va a ser esto es algo que va a ser puntual no sé cuánto va a durar llevamos un año y pico nos iban a ser un año y medio 23 pero que ese sé que es un un segmento de tiempo pero es muy muy complicado cómo lo puedo hacer porque tengo a mi marido que en casa hacemos todo al 50 por ciento y tenemos ayuda evidentemente porque es que si no es imposible pero bueno y también sintiéndome un poco culpable porque me voy a las seis y media de la mañana todos los días o sea no veo a los niños por la mañana y llego a las seis a mi casa y nada estoy un rato con ellos juego les baño les doy la cena y cuando se van a dormir estudio entonces claro yo muchas veces digo aquí al que estoy y sabes es a esa es a mario pero bueno como también tengo un marido que es que es que es que es una persona que está muy evolucionada que te ayuda en casa que más es normal no que me ayuda porque no es mi trabajo pero estamos los dos a la par y encima él 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 también es artista entonces bueno entiende de mi trabajo y y eso es un apoyo grandísimo eso es fundamental eh sí sí la verdad es que si sin mario yo no sé no sé qué sería de mí pues por eso por eso te decía antes de empezar a entrevistas que muchísimas gracias porque yo sabía porque me acaba de ver mucha gente los fans de cuando estrellas me piden entrevistas pero yo sabía de lo tuyo de que tienes niños tal yo por eso estoy muy agradecido que no que nos des un hueco en esta vida y más si te estoy quitando un poco espacio de ver a de ver a tus niños y yo por eso cuando te lo me lo dije un poco privado digo oye si puede ser si no no pasa nada y cuando me quites que sí digo yo te lo agradezco infinitamente vamos sí no es que antes te lo juro no sé quién me que o sea leí como que es que ni siquiera responde te lo juro es que ni lo leía tú o sea ya te he contado que la primera temporada está tan obsesionada que no veía a otra cosa de hecho mi repos me decía tienes que ir a esto y tienes que ir al otro y yo no 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 o sea yo esto lo tengo que hacer así como lo estoy haciendo y porque tú como madre también que tal con tus niños que normal es que claro era otra y trabajo y niños no hay otra cosa incluso he sacrificado un poco a mi pareja sabes por pero bueno y que te está llevando este personaje porque al final una serie diaria tú estás como tú dices estás en un actor una actriz siempre está en constante aprendizaje que ha aprendido que está aprendiendo de estar de esta etapa danes a nivel profesional a qué límite le ha llevado de decir a que a qué lugar le ha llevado de actuación este personaje o este personaje a ver es claro yo creé el personaje con su pasado que no se ha contado o sea no está no lo hemos visto pero lo hemos hablado es una niña que ha sido muy mimada que ha tenido todas las facilidades del mundo que se casó muy pronto con un señor que no le gustaba demasiado pero como era rico y era guapo y era tal y no ha tenido como su vida sabes no no sabe quién es ella misma entonces con julio pues rompió todo luego se fue julio y ahora está un poco encontrándose y encontrando su voz y se está convirtiendo en una mujer como como las de ahora yo creo una mujer empoderada que que no la tosen bueno ya era ahora más adelante veréis que tiene otra evolución y es es maravilloso es muy divertido como ha sido como como es la danatriz como se prepara por ejemplo este caso personaje 4 3 marta cómo lo prepara cómo le gusta probarse los papeles pues yo a tope o sea yo digo esta chica tiene mucha pasta no hace nada debe ir divina de la muerte y tiene que tener un corpazo de la hostia entonces lo que hice yo lo primero meterme al gimnasio todos los días iba al gimnasio y entonces para estar perfecta porque si no hace otra cosa en la vida tiene que estar perfecta me fui a la mejor peluquería de madrid para que me hicieran las mechas más perfectas voy a las uñas cada dos semanas porque tiene que tener las uñas perfectas y yo me la imaginaba así sabes una tía muy inteligente muy vaga pero porque no ha necesitado trabajar pero es una tía súper válida porque es otra cosa de la que me dijo Dani de Cija es que esta tía es cero tonta cero tonta entonces eso me se me amplió muchísimo el personaje y dijo es una maravilla está siendo un reto este personaje tanto cuando te preparaste como ahora es un personaje final que yo creo que bastante alejado de ti fue un reto muy grande este personaje sí bueno yo creo que seguramente una parte de Dafne tenga mucha parte de una Dafne que yo no vivo sabes pero que está ahí pero sí que está muy alejado sí porque a mí nada se me ha puesto gratis en la vida jamás nada 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 y y bueno pues pero es interesante vivir esta esta vida me está gustando ahí porque claro hay una primera etapa que hablabas de julio de marta julio cómo es la mar cómo es la marta que llega a esta segunda etapa porque hay una clara diferencia entre la primera y la segunda cuál es la máxima la gran evolución de este personaje bueno la gran evolución de la primera temporada la segunda es que marta quiere hacer las cosas bien o sea quiere no hacer daño a las personas pero va a hacer daño porque ella es así sabes pero por lo menos va a tener en la cabeza el no el no liarla entonces ella se separa de julio y ese mismo día conoce a diego y como marta es así pues se agarra un clavo ardiendo y se enamora locamente de diego que desgraciadamente está casado con paula que es una muchacha un poco desequilibrada pero es un encanto de muchacha tiene un problema siempre esta mujer con los hombres sí 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 la pobrecita sí se agarra a hombres que no la convienen o sea hombres bastante tóxicos y yo creo que siempre es como que yo creo que marta no se siente querida cien por cien sabes yo creo que le necesita un hombre que la quiera a ellas y ya está y todavía no la ha tenido claro ella te parece una capa que es muy superficial pero yo creo que ella internamente busca a alguien que deposite su corazón o compartir cosas con ella claro es que ya no sé no en realidad todavía no no tiene el autoestima muy alta porque se conforma con con hombres que la dan poco porque piensa que eso es lo que se merece ella sabes un poquito pero lo que está viendo es que no se va a conformar con un poquito ella quiere todo ella va a quererlo todo así y familiarmente también ha cambiado mucho la relación familiares también ha cambiado bastante también este personaje también no si sobre todo con clara dices si bueno tonillo es algo que bueno pues que nos costaba un poco también rodar porque nos costaba pelearnos entre las mujeres porque cuando dos mujeres están con el mismo hombre bueno yo no sé pero yo no me pelearía jamás con la mujer si tuviese que pedirle explicaciones a alguien sería al hombre nunca a ella y yo en mi caso vamos si hay una mujer que está por un hombre hay más que no hay peces en el mar sabes para fijarte en otro entonces nos costaba un poco eso pero encontramos la manera entonces en esta segunda temporada pues ha habido un acercamiento y ha sido súper bonito yo creo has tenido momentos muy bonitos tu personaje bueno y la serie en general cuál dirías por ejemplo que que tú te acuerdes significativamente si te acuerdas de algún momento de de tu personaje que te haya gustado lo que llevas ya hemos visto bueno no sé si he gustado pero a mí lo de la el embarazo de Marta y la pérdida del niño para mí fue algo es verdad háblame un poco de eso porque claro tú ahí no lo había pensado justo preparando la entrevista pero siento que ahora ya se me viene el flash de la de esas escenas de esos días de esos capítulos cómo fue para ti también como madre vivir eso fue horroroso o sea yo yo lo pasé muy mal realmente o sea realmente me afectó yo en cuanto supe que el embarazo no iba a ir para adelante y tenía que grabar momentos de ir al ginecólogo y ver cómo se movía yo cuando lo veía era mentira todo pero yo lloraba mares no podía parar de llorar y yo me van a matar al niño ay y Marta le dos flipaba claro y llorábamos las dos y a mí me costó mucho y la secuencia en la que finalmente bueno el capítulo ese fue horroroso horroroso y la secuencia de esta última final que me rompo con mi madre y mi hermana o sea fue pero además fue un día súper bonito porque bueno hay un hay el equipo de cuatro estrellas es somos una familia y nada ya cuando ya bajé a plató y me vieron que estaba porque yo siempre estoy muy alegre y saludo a todos y ya vieron que yo estaba muy concentrada y estaba como con los ojos cerrados y y ni siquiera pudimos hacer pase de texto porque cada vez que hice una palabra lloraba y entonces según la secuencia tenía que llorar solo al final es lo que más me costaba no llorar hasta el final y entonces nada y me dijeron ¿qué hacemos? y yo digo yo por mí lo ruedo ya vamos a ruedarlo ya de una entonces nada todo el mundo súper callado pusieron las cámaras Ana a un lado Marta a otro ¿sabes? dijeron acción se hizo un silencio sepulcral y empezamos y y recuerdo pues o sea lo recuerdo como algo súper hermoso y súper doloroso a la vez y cuando cortaron estuvimos 20 minutos todo el equipo llorando y fue algo te lo juro que nos ha unido muchísimo y pero bueno esa trama para mí esa trama fue o sea algo que se me está poniendo los pelos de punta hablándome de tú o sea que claro porque no o sea es inevitable imaginarse que que bueno que era un o sea era mentira pero ya ya pero tú lo dirías claro yo tenía mi barriga claro claro ¿sabes? es que para ti eres un vínculo grandísimo claro claro de hecho nunca quise nombrarla nunca quise ponerle un nombre a la niña nunca jamás porque digo es que si no va a ser muy doloroso para mí ¿sabes? hacer esto pero bueno hay muchas madres que pierden a sus niños claro claro entonces también es también está bien que se muestre en una televisión pública ¿no? que esto pasa y es que es cierto hablar de eso de este tema pero también cuatro estrellas habla de todo se ha ganado la alabanza de público incluso de sus propios ya no de sus propios que ven todos los días la serie de sus propias audiencias sino de demás gente sí creo que ha mostrado cosas en la televisión pública en un horario estelar que muy poquito se atrevería a mostrarlo no por eso yo estoy súper orgullosa de la televisión pública que tenemos de que hayan apostado por temas tan polémicos tan polémicos y que se vea en un horario tan o sea que puede ver todo el mundo y que bueno pues lo de el niñe de género fluido que además es que a la gente le encantó y bueno y hemos hablado de todos los temas de todos los temas y con un punto de vista pues desde desde o sea desde un espectador ¿sabes? y y es verdad que cuando nos llegaban esos guiones lo hemos o sea hemos sido muy cuidadosos nos hemos informado muchísimo y y lo hemos hecho con todo el amor del mundo pero tú no sabes la cantidad de gente que nos ha escrito o sea súper orgullosos de televisión española y de que y de que apuesten por una serie así eso ya más de de nivel de actor también a nivel personal eso también te llena hombre claro que te llena claro que te llena en plan de no solamente estamos trabajando lo que nos gusta sino que estamos aportando algo ¿sabes? estamos haciendo nuestro país un poco mejor y eso joder eso llena de orgullo a cualquiera hombre claro hombre claro y además que pues que gente que todavía es muy cerrada de mentes y y es que me han llegado muchos mensajes de gracias a esta trama o gracias a esto he podido hablar con mis padres de esto o lo ven de otra manera o gracias porque me habéis allanado a camino ¿sabes? entonces eso eso vamos yo creo que hay una cosa muy importante de cuatro estrellas hablamos del niño y demás creo que también es importante mostrar a los padres que mostrar las transiciones de que los padres reciban esta noticia de que se adapten a ella que la comprendan porque eso con lo que tú estás hablando eso hace que padres, madres, abuelas que a lo mejor son un poquito más cerrados se abran un poco y comprendan a su nieto a su hijo totalmente es lo que le pasó a a Javier Romaña él no lo entendía él no entendía no lo entendía pero pero quería entenderlo y al final lo importante es que es la felicidad ¿sabes? la felicidad de la persona a la que tú quieres a tu hijo a tu sobrino eso es lo importante todo lo demás ¿no? claro es que al final te abre al cambio te abre al cambio te abre a conocer nuevas realidades nuevas formas de querer de ser de sentir al final que esta serie lo haga de esta forma es te llena el alma como actor hacer estas cosas totalmente y luego otra cosa de que nos ha llenado mucho el alma es la cantidad de mensajes que hemos recibido de gracias porque mis hijos que son adolescentes se meten en su habitación y yo ya no les veo y gracias a esta serie nos habéis hecho que nos sentemos todos en el sofá y yo pueda pasar tiempo con mis hijos y ¿sabes? y eso vamos tú nos das la cantidad de mensajes o gente que realmente lo está pasando mal y es un momento de 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 divertirse de no pensar de tener un momento libre de 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 problemas libre de todo ¿sabes? es un momento de de eso es muy muy bonito y me supongo que tú hablabas antes un poco del proceso de creación del personaje pero y hablas un poco de los guionistas que están pendientes o sea que a mí me da a entender que también vosotros un poco tenéis feedback de guionistas los actores ¿estáis muy en contacto en ese sentido? bueno nosotros que tenemos mucha libertad muchísima libertad de de cambiar las cosas y como nosotros los actores que bueno que hemos coincidido en esta serie somos gente que estamos muy en la actualidad leemos mucho lo que lo que pasa y bueno pues nos acoplamos las cosas a la realidad y luego somos somos actores que necesitamos que que la secuencia fluya para que para que vaya porque si no no funciona y entonces muchas veces es que esta frase no pero esta entonces lo vamos lo vamos cambiando un poco con los directores con con la gente que está en plató y y hay muchas secuencias que parecen de una manera y luego salen de otra claro y y tenemos muchísimo apoyo de tanto de la productora como de la cadena y estamos encantados la verdad al final eso es lo que da realismo también a la serie exacto exacto y lo que estamos muy actualizados y es lo que hace que se una mucho más el público a la serie también y a los personajes claro claro yo creo que es la clave de esta serie y tú como actriz ha sido está siendo muy bonito sobre todo porque tú ya habías hecho un mejor papel con más capítulos pero un personaje con tanto arco ¿cómo lo estás disfrutando esto? un arco como el de Marta tan grande con tantos capítulos ¿cómo estás viviendo tú también esto? joder pues es es una maravilla poder tener una vida paralela tan tan bonita sí de repente ya se está descubriendo y yo creo que está yendo uy espera si es que me está llamando Mario vale que está siendo se me ha ido la pinza que estamos hablando que sí que es muy bonito para los actores y las actrices personajes de tan largo recorrido como en este caso Marta ¿cómo está siendo para ti esta experiencia? pues súper gratificante la verdad es que estoy agotada no te voy a mentir yo creo que es algo normal en las series diarias que la gente acaba muy agotada mentalmente y emocionalmente sí sí lo que sí estoy muy agotada pero súper feliz porque porque joder me gusta mucho mi personaje de hecho lo que más miedo es que te voy a decir te voy a hablar de miedo pero que esto se acabe en algún momento se va a acabar pero a mí lo que me aterroriza es matar a Marta a Marta a Marta a la sierra ¿sabes? un personaje o sea matar en el sentido en el sentido de que cuando se acabe ya olvidarte de este personaje no claro que deja de existir una vez que se acabe este proyecto Marta a la sierra deja de existir y es una tía que realmente me gusta y me cae bien me cae súper bien o sea a ver tiene sus cosas pero pero es una tía que yo creo que lo está haciendo muy bien y y me gusta la mujer en la que se está convirtiendo a lo mejor a lo mejor me vas a decir que no porque al final cada personaje es especial pero ¿quieres tú a mí como te estoy escuchando hablar de este proyecto de Marta es uno de los personas que ahora mismo puede ser que más te estén calando hondo que más te estén gustando que te gustan todos los personajes que has hecho pero este en concreto está siendo un antes o un después bueno no es que la verdad es que yo me implico muchísimo en cada personaje pero quizá este tiene todo lo que es que o sea el poder darle la comedia a mí me gusta mucho la comedia y y me gusta el personaje es que es que me gusta todo sí puede ser de los que más me gusten sí no yo por lo que por lo que veo hablando de ella y lo feliz que te veo además es que te ilumina los ojos sí es que es muy mona ella me gusta mucho ¿te ayuda a ti por ejemplo personalmente este personaje a descubrir cosas tuyas propias? pues sabes lo que pasa es que yo ya yo ya estoy súper trabajada yo ya tengo 38 años y me siento como muy madura ya por fin o sea me han caído muchísimas fichas y ahora ahora estoy en un momento pues muy cómoda conmigo mismo el otro día pensaba digo es que ahora puedo estar yo en mi soledad y estoy a gusto o sea puedo vivir conmigo misma y estar feliz entonces yo creo que Marta todavía no está en ese punto pero se está convirtiendo en una mujer increíble llegar a ese estado que tú estás hablando es difícil eso significa lo que tú estás hablando llegar a un estado de madurez personal eso es difícil llegar ahí sí la verdad es que hay que trabajarse mucho 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 hay que saber las cosas que te que te duelen que te trauman y hay que saber afrontarlas hay que ser muy valiente pero y también eso te lo da la edad al final lo más importante ahora mismo lo único importante que tengo ahora mismo es la tranquilidad en la vida o sea digo estar tranquila es lo que más valoro lo que te dejen los niños también porque la guerra que te da seguro como todas las madres padres sí sí pero por ejemplo tengo sí no eso sí pero tengo tranquilidad económica tengo tranquilidad porque estoy perfectamente tengo un trabajo que me apasiona estoy perfectamente con mi pareja tengo unos hijos que es que cada vez son más increíbles te puedo preguntar cómo se llaman que no lo sé sí el mayor se llama John que tiene 5 años y la pequeña se llama Alex que tiene 3 perdón vale vale es que no sabía no vale vale sí y se pues bueno la verdad que es una alegría verte así es la primera vez que te entrevisto y me pareces una persona maravillosa ay muchas gracias tú también me llamo le dijo Carolina y dice ay vas a hacer la entrevista con Mario súper majo ayer ayer en la se lo tengo que decir a Carolina porque me sigue en Instagram se lo tengo que decir que ayer ayer me vi a su chico en la fiesta a Pablo claro viene Pablo y me dice bueno esto no me importa que salga pero bueno es una tontería viene Pablo y me dice yo decía yo que te estaba viendo en la fiesta y te conocía de algo digo de que me conoces dice que has entrevistado a mi chica y me dice Carolina digo no me digas pero soy un solazo de persona y le he conocido todavía en la fiesta y dice pues me tienes que hacer una una entrevista a mi que yo salgo de sueños de libertad digo bueno cuando sacate la hacemos ah pues si sabes que podíamos hacer Mario un día ahí en en la en la serie hacer como un directo si quieres y vamos pasando cuando cortemos o cuando que se vayan pasando personajes si quieres vale si quieres lo hablamos me lo dices lo revisamos un día vale perfecto ahora bueno cuando bueno te voy a decir la semana que viene no bueno porque me voy a Málaga al festival a cubrirlo después si quieres cuando venga de de Málaga le hablamos y hacemos y quedamos y hacemos un día eso claro vamos a hacer un día un especial cuatro estrellas vale perfecto desde el desde el plato que guay que guay que guay porque tú vives en Valladolid no no yo soy de Toledo ah de Toledo vale si yo estuve ¿te trabajas en Madrid? no yo vivo en Toledo para que yo me acerco de vez en cuando a Madrid a eventos y demás o voy en coche o voy en nave no a lo mejor se podía hacer bueno estoy pensando un día que te vengas con la cámara y si quieres y nos entrevistas a todos si ya estuve es que tú te acuerdas de mí estuve el primer día de rodaje cuando fueron la presentación a los medios ah bueno pero eso hace un montón si no digo un día que hagas si quieres un día en cuatro estrellas oye pues mira ahora si quieres cuando cortemos la entrevista hablamos un minuto antes de dejarlo y ya vemos cómo lo organizamos te doy mi teléfono o lo que sea y le hablas con lo que sea de cuatro estrellas de allí con el equipo y tú ya sabes que es la community manager quiero contenido pues por eso que si quieres pues lo hablamos oye tal día de semana me acerco por la mañana allí en coche y ya está claro y luego lo montas y ya está vale pues a ver ya no sé qué preguntar te hemos montado un poquito de todo yo creo que ya hemos hablado un poco de todo te hemos conocido un poquito más que me ha encantado conocerte de verdad te lo digo de corazón igualmente Mario de verdad y lo siento haberte respondido antes pero que no pasa nada pero hombre a ver yo sabiendo a ver porque cada uno tenemos nuestras realidades tú eres madre de familia con dos niños ya y la obsesión que yo tengo con esta serie que estoy muy obsesionada yo lo único que espero que quien vea esta entrevista lo digo porque todavía hemos antes ya de despedirnos espero que haya estado al nivel de lo que esperaba la gente yo estaba un poco nervioso porque no sabía lo que iba a pasar pero Mario nunca va a llover o sea seguramente a alguien no le guste y a alguien le encantará entonces da igual da igual los haters fuera hay que quedarnos siempre con las buenas opiniones y tú como actriz como todos lo sabrás sí yo es que desde luego yo cuando veo un hater digo pobrecito yo no lo veo como algo contra mí yo lo veo algo contra su persona te lo digo en serio o sea no me afecta para nada a ver puede afectar pero te lo digo que es que no que la gente que 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 está desde su casa jodiendo a otra persona eso eso no puede ser nada bueno sabes y eso tiene que tener algo contra sí sí mismo fíjate antes de despedir entrevista pero eso me parece interesante hablarlo un poquito si quieres como actriz ¿cómo llevas eso? porque al final siempre se está expuesta toda la vida a opiniones me supongo que ya tendrá la espalda muy ancha de tantas cosas como es normal pero eso lo has sabido llevar bien a lo largo de los años las opiniones cuando han ido por ti por lo que sea por algún papel por alguna cosa ¿cómo las llevas tú eso en general? bueno eso a ver genera mucha inseguridad en una persona misma pero yo te digo cuando estás bien fuerte y tal al final o sea ¿quién puede insultar desde su casa bajo un pseudonimo? alguien que realmente está muy mal consigo mismo ¿sabes? o sea tú cuando una persona está bien no te metes en un sitio a criticar es que no te sale entonces bueno son sus movidas son sus cosas y ya está yo hay veces que me quedo así como un poco con el mensaje ah esto esto puede ser entonces me quedo ahí pero pero vamos no me afecta para pero para para absolutamente nada ay te iba a decir algo y se me ha olvidado pero algo sobre esto que piensa 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 ay 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 bueno bueno tranquila tranquila no te pongas nerviosa si no no te vas a acordar ya ah bueno y eso y que y a mí o sea y lo que lo que también me mosquearía es que todo el mundo dijera cosas buenas de de una persona eso es imposible tú no le puedes gustar a todo el mundo ¿sabes? yo para mí vamos bueno porque también en base no somos todos perfectos que por supuesto tendemos mucho a idealizar a sobre todo actrices o actores a gente de que está en televisión en nuestras series les tendemos a idealizar pero no somos perfectos realmente nadie ni yo ni nadie no nadie y de hecho no nos gusta o sea a mí por lo menos no me gusta la gente perfecta me gusta Miley Cyrus me gusta o sea gente que que es real que es vulnerable que es frágil que se puede romper que se puede equivocar pero siempre que luego diga joder me ha pasado esto me he equivocado ¿no? esa es la gente realmente la gente que a mí me gusta y eso que te quería decir pues para ya terminar la entrevista lo último que hacemos siempre es que es de recomendaciones no sé si te da tiempo con tantos niños y tantas cosas o solo ves dibujos animados no lo sé que me recomiendes lo que tú quieras un libro una serie una película música lo que tú me quieras recomendar ostras que yo solo leo guiones de cuatro estrellas recomendación guiones de cuatro estrellas leeroslo y últimamente es que solo veo El conquistador del fin del mundo he empezado a verla en la EITB empecé en la temporada uno y voy por la nueve eso es lo único que veo pero así o sea una cosa que me gustó que vi hace poco es el documental de cómo se hizo la canción We Are The World que está en Netflix cómo se creó la canción We Are The World Ah la de Michael Jackson y de Maggie sí que es una pasada ese documental pero bueno o sea en otro momento de la vida te puedo decir te puedo recomendar mil cosas porque soy una devoradora de de cine de documentales y de series o cuando te pillemos si Dios quiere si queremos nos dedicamos a esto la próxima vez que a lo mejor tienes más tiempo ya me recomiendas más cosas vale pues sí bueno pues aquí el final de la entrevista despedirnos sobre todo darte vuelto soy muy pesado pero vuelvo a darte las gracias gracias a ti y a la gente que gracias conseguimos esta entrevista que me ha parecido maravilloso conocerte Danne de verdad igualmente Mario yo quería darte las gracias a ti quiero dar las gracias a toda la comunidad y a toda la gente que apoya cuatro estrellas que son muchísimas y quiero daros un beso enorme de todos los compañeros actores actrices y equipo técnico de cuatro estrellas gracias por seguirnos gracias por apoyarnos sin vosotros quizá no habríamos hecho una segunda temporada así que nada que muchas gracias ahí seguiremos para seguir entreteniendo vuestras noches y haciendo reír y muchas gracias a Mario a ti también muchas 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 gracias y nada que te mando un beso muy grande estas entrevistas no serían nada sin vosotros o sea que al final son vosotros grandes las entrevistas que al final son los que os tienen ganas de conocer y de sentidos cercanos al final también creo que lo hemos logrado en la entrevista a mí me da esa vibra bueno espero que sí y bueno y si tienen alguna duda pues ya se la resolveremos así que de aquí nos despedimos de todo el mundo un besazo a todo el mundo que venga la entrevista un besazo a todos un besazo a todos gracias Mario chao chau